Ella desaparece, pero aparece cuando le dan ganas Han sido un par de veces, y si es por mi le doy toda la semana Se sabe que no quiere, pero ya más de madrugada Terminaste sin rap otra vez, pidiendo que te tocara Se suena difícil, pero se va Anda con la mía, siempre haré bastar Pidiendo que le llegue, que ella me entregue Pidiendo que le llegue, aunque a veces me añue Prende, pasa, dime que pasó Quería un gatito y lo casó De las relaciones se casó La última que estuvo la atrasó Tú la ves en el VIP, modelo como Javi Invita como Kavit Más de cien cabrones que ella deja en rit A veces la rola y la wit Una estrella pues no chingas como Rayleigh Reed Quienes a todos los nenes, locos y a las nenas locas Que quieren besarle la boca Mírala como se toca Bailando es que me provoca Tiene a todos los nenes, locos y a las nenas locas Que quieren besarle la boca Mírala como se toca Te riendo es que me provoca Que será difícil, pero se va Anda con la mía, siempre revasta Pidiendo que le llegue, que ella me entregue Pidiendo que le llegue, aunque a veces me añue Tiene a todos los nenes, locos y a las nenas locas Loca, 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 loca La paciencia, ey Bad Bunny Boy, va, va, va Eh, eh, eh Bad Bunny Boy, va, va, va Eh, eh, eh